Asiste junto a tu pareja a nuestra celebración de matrimonios, donde aprenderemos sobre el tema Edifica tu casa. Sábado 17 de marzo a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, invita a una pareja. Entrada gratuita. Te invita a Matrimonios Frater, con más de 15 años de casados.